Valeria, recién termina un plenario en el Consejo Deliberante. Entre los concejales de antemano se prevén los temas que se van a tratar en la sesión del próximo lunes. Y aquí hay tres convenios que se van a tratar el día lunes. Es el convenio del municipio con la empresa Más Eventos, el municipio y la provincia, y también el convenio que ha firmado el Intendente con el propietario del circuito del motocross. Sí, correcto. Buenos días, Diego. Luego, recién terminando un plenario, donde hay muchos temas, vamos a tener una sesión larga, porque hay muchos temas que van al orden del día. Sí, por supuesto, tenemos temas que son los más sensibles, entre ellos, bien lo mencionabas, es el ingreso para ser tratado sobre tabla, según lo que nos ha informado el bloque del MPN, los convenios del evento de motocross que fue en el mes de marzo pasado. Como bloque, han pedido la presencia del Intendente Roberto Acacó en esta sesión. Sí, correcto. Nosotros también estamos ingresando un proyecto de resolución donde pedimos que el Intendente venga a aclarar toda la situación que ha pasado con este evento. Creemos que es preciso que él pueda dejar sobre la mesa todos los papeles, informes y documentación necesaria para por lo menos darle claridad todo esto que nos viene suscitando hace varios días después de pasado el evento. Nosotros esperamos, en este caso, la objetividad de parte del oficialismo dentro del Poder Legislativo, porque para este proyecto se necesitan una mayoría grabada para poder solicitarle al Intendente y a los secretarios que también están dentro del proyecto, que puedan venir a dar un informe. Y como siempre, y lo vengo resaltando, no es un informe a la oposición, no es un informe a este aconsejal, sino que es darle claridad al pueblo de Villa Langostura. ¿Esto tiene que ver con los 600.000 pesos que llegaron de provincia? ¿En qué se gastaron en el circuito? Sí, en realidad tiene que ver con todo. Acá hay una situación de desconocimiento total por parte de, en este caso sí debo decir, de la oposición. No puedo decir lo mismo del oficialismo del Poder Legislativo. Pero sí por parte de la oposición, la única documentación con la que contamos hoy es justamente con un expediente que tiene los tres convenios que mencionabas al principio de la nota. Después del resto, lamentablemente, no tenemos. Y por otro lado, no quiero dejar pasar que nosotros tampoco estamos teniendo las rendiciones de cuenta como corresponde, por lo cual nunca podemos constatar ni ser el contralor de los gastos que se tiene dentro de este municipio. ¿Tienen los informes de bosques? Tenemos, en realidad, dentro del expediente que hoy existe, es muy pobre. Nosotros, desde nuestro bloque, hemos solicitado el informe directamente a la Oficina Provincial de Bosques y también a Parques Nacionales. Después, vuelvo a decirte, el expediente que existe es muy escueto. Esto simplemente cuenta con lo que es los convenios que necesitan poner a disposición de una votación. Y, bueno, los argumentos del oficialismo obviamente en el plenario fueron mínimos, por lo cual espero dentro de la sesión sean mucho más. Pero, bueno, vuelvo a decir, esperando también la objetividad de los señores concejales en cuanto a que se dé claridad al pueblo de Villa Langostura con respecto no solo a lo económico, sino que también a toda la documentación que se utilizó dentro de este evento. ¿Esperan la explicación, entonces, el día lunes en la sesión de estos documentos que han pedido, de estos informes? Mirá, la realidad es que nosotros con la resolución, según la carta orgánica, tenemos cinco días hábiles para luego de tratar el proyecto que pueda presentarse, en este caso, el intendente junto con los secretarios. Vería de muy buena voluntad que el lunes esté acá el intendente sin necesidad de resolución dando explicaciones al pueblo. Ojalá, tanto él como los secretarios, porque me parece que eso hablaría también de la responsabilidad que nos cabe como funcionarios. Creo que han sido sus palabras en los últimos días a través de los medios muy agresivas, muy explosivas. Me parece que no es la forma de responderle al pueblo. Él es un funcionario que tiene que sí o sí dar respuestas y decirle al pueblo en qué se gasta el dinero de todo lo que viene a Villa Langostura y de todo lo que sale de Villa Langostura. Por lo cual no le estamos pidiendo un favor al intendente. Le estamos diciendo que cumpla con lo que le corresponde.